También se iría en Air Valencia, jugaría allá en China. Número 1 el capitán Juninho, se irá ya que no tiene tanto rendimiento y además ya se le acabó su era, él ya dio todo por su equipo, gracias Juninho. Número 2 el piloto Jiménez, se irá también ya que no tiene tanto tiempo jugando y cuando lo meten la caga en los partidos además ya dio todo por el equipo. Número 3 Hugo Ayala, el mejor defensa de Tigres también es posible que se vaya ya que lo quiere el equipo de los tusos del Pachuca. Número 4 Ismael Sosa, el que pudo haber hecho otro juego en los cuartos de final contra Santos ya que no lo meten es posible que ya se vaya, gracias Sosa. Número 5 el pollo Dueñas al igual se iría, ya que no está rindiendo en los partidos, se cansa más rápido y aparte ya no lo quiere el Tuca, gracias Dueñas. Número 6 Ener Valencia, también se iría, ya que quiere ir a jugar en China, gracias Valencia por esa final regía. Número 5 el técnico, Tuca Ferretti está haciendo muchos movimientos que a la gente no le está gustando, pero en mi opinión lo está haciendo bien ya que la defensa ya no puede si se necesitan más personas que quieran dar todo. Bueno hasta aquí el vídeo y nos vemos, hasta la próxima. Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Gracias por ver el video.